Comicisol Tenemos nuestras redes sociales tío, pues son Obviamente para nosotros el canal más importante La mayoría de los eventos que hacemos La gente solo hablaba como de las bandas y recordaba las bandas y decíamos, no, pero eso es que me tengo que no hablen de las bandas. Sociales, necesitas ir a un lugar donde la data sea tuya porque en Facebook la data no es tuya. Eso en el mundo digital sí que es importante, la gente quiere pertenecer. Todo este factor psicológico está siendo, digamos, hoy uno de los pilares más fuertes con los que yo estoy trabajando. Y dijimos, venga, el negocio se está migrando hacia allá, si no nos montamos hoy, chao. Es muy fácil poner un bike, es muy fácil mandar un tweet, es muy fácil publicar, o sea, digital también se vuelve una cortina de humo importante, ¿no? Con el interés por la ciudad, sí, con el interés por entender las dinámicas, las causas. En un TOX lo que busca es que la academia, demostrar que la academia sí te da de qué hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!